Música Y damos inicio a un nuevo segmento de información, la Asociación Rural ratifica su oposición a la mega minería. El presidente de la gremial, Rubén Echeverría, señaló que no es el momento adecuado para que Uruguay desarrolle emprendimientos de minería de gran porte. Según el jerarca, este tipo de explotaciones pondría en riesgo a la producción agropecuaria nacional, en tanto que los campos donde se realizarían las explotaciones cuentan con una población y una producción activa. Reafirmando su posición, Echeverría manifestó que no considera que el gobierno cuente actualmente con las condiciones necesarias también para realizar los controles a nivel del campo. Cabe destacar que la Federación Rural ya decidió adherirse a la campaña de recolección de firmas para prohibir la minería metalífera a cielo abierto a nivel de la constitución. Por su parte, la ARU comenzó a estudiar con mayor intensidad esta alternativa a partir de la pasada sesión de su consejo directivo. En octubre hicimos un comunicado escrito que salió a toda la prensa, en el cual la ARU dio la posición en que está no en contra de la mega minería, sino que vemos que en este momento no es el adecuado para que esta ley salga. No están las condiciones dadas, pensamos por una, que Dinama nos ha expedido sobre el tema. Mismo el director que es del Ministerio de Minería, Rocia, ha manifestado públicamente que no la tiene muy clara tampoco. Y bueno, si bien el Ministerio no la tiene clara, ¿qué queda para el resto de la ciudadanía? Sabemos nosotros como Gremial, que es un país agropecuario, vendemos carne al exterior, carne de calidad, carne del Uruguay natural que le llamamos, está a cielo abierto. Y tenemos que en un futuro, si no se hacen las cosas bien, podemos perder esa categoría de país exportador de carne que nos costó mucho tiempo lograr los mercados que tenemos y perderla de repente porque el medio ambiente impacte de alguna manera negativa, que esperemos que no, pero no sabemos y no creemos que están las condiciones dadas ahora para que haya un control realmente serio para el medio ambiente. Yo llego a otro tema, la agricultura, la situación agrícola, ¿cómo se encuentra hoy en el país? La agricultura como todo, siempre el productor, hay cosas buenas y cosas malas. Sabemos que en nuestra zona el maíz tuvo una siembra muy buena y venía muy bien, pero la seca de diciembre lo liquidó y en nuestra zona y en el litoral hay un 60, 70, 80% de maíz que se perdió y bueno, eso se está haciendo silo, va como alimento el ganado, pero no con el motivo de grano. Lo que sí, la soja está muy bien, en general se ha perdido poco, están muy lindas estos días con la lluvia que viene, toda la semana viene lloviendo algo, realmente están muy buenas y ojalá que se mantenga así hasta que ahora está floreciendo y bueno, para que tengamos una buena cosecha de cultivo verano, pero en general el verano viene bien para los cultivos y bueno, después venimos de una cosecha realmente bastante buena, lo que es trigo y cebada, así que la agricultura pensamos que viene bien por un lado.